Hola amigos de YouTube, una vez más estamos aquí en su canal El Mundo de Alex El día de hoy les enseñaré cómo sublimar una gorra Pues bueno, le damos comienzo Bueno, pues aquí tenemos el diseño que nos pasó una amiga la cual quiere que le haga una gorra Entonces aquí tenemos la gorra y vamos a hacer la muestra Tenemos una gorra La cual tiene... está hecha de poliéster en la parte de enfrente Entonces aquí vamos a... tenemos nuestro diseño ya listo Lo vamos a imprimir con nuestra tinta especial de sublimación en nuestro papel especial de sublimación Algunos detalles que quieran saber todavía sobre el papel o la tinta Mámenme un mensaje y después hago otro video Para que veamos más a detalle Ahorita nomás les enseñaré cómo sublimar la gorra Bueno, pues aquí ya estamos en espera de que salga nuestra impresión de nuestro logo Ok, ya que hayamos... ya que haya terminado nuestra impresora de imprimir nuestro logo Vemos, miren... deben acordarse... deben recordar que nuestra impresión va a ser en modo espejo Para el momento de subliminar quede bien Bueno, pues ya aquí tenemos nuestra... nuestro... nuestro logo No olviden suscribirse a mi canal Darle al video Darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando hagamos más videos Por favor suscríbanse a mi canal para tener más videos Ver más videos como este Estaré subiendo más videos sobre la sublimación y sobre algunas otras cosas que... que hago Así que... suscríbanse a mi canal Y... no olviden darle like al video Ok Bueno, pues aquí ya estamos en nuestra máquina Listo para sublimar nuestra gorra La presión es media Darse cuenta al momento de bajar la palanca para la presión Debes de darte cuenta que no esté muy apretada ni muy floja Transcurrido el tiempo yo le doy 350 grados Fahrenheit en un tiempo de un minuto Pues bueno, aquí está Vamos a ver qué tal quedó nuestra gorra subliminada Miren Miren Qué bien Quedó Nuestra gorra Se ve muy bien Le va a gustar mucho a la persona A mí en la personal me gustó mucho Se ve muy bien Pronto les subiré otros videos de... De otras gorras que he hecho Pero miren La verdad se ve muy bien Me gustó Pues aquí está como subliminamos una gorra No olviden suscribirse a mi canal Darle like video Para darle click en la campanita Para obtener notificaciones cuando subo yo más videos Ok Nos vemos en el siguiente video No olviden estar en su canal El mundo de Alex Hasta luego No olviden suscribirse a mi canal